Juan Bautista Madera Castro, autor de la música de la pollera colorá cumbia que nació en Barranca Bermeja y que se convirtió en Colombia, ha muerto hoy en Cincelejo. El himno de Colombia en el mundo donde se identifica con esta música. Maestro, bienvenido a Barranca Bermeja, ¿cómo se encuentra? Supremamente feliz, supremamente feliz, porque parte de mi niñez la viví aquí. Y no dejé de venir, pero ahora tenía tiempo de no venir. En primer lugar, le diré que el Hotel Pipatón, que era el que más, donde se llevaban las reinas, todos esos movimientos, era el hotel de Moda. Yo he estado aquí mucho tiempo, yo ya le estoy diciendo, yo duré que años, primero duré como 17 años, duré que con ellos aquí, no existía el barrio ese, Parnaso. No, después ya estar aquí, ya hubo la orden, ya terminaron el barrio y yo ayudé hasta el tiempo. ¿Qué significa para usted la pollera colorá? ¿Qué es para usted? Eso le puedo decir, eso es como un milagro de Dios. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo se dio esa canción? ¿Cómo nació esa canción? ¿Cómo se hizo? Eso no le digo, eso es muy largo. En su más reciente visita a Barranca Bermeja, el maestro rescató el clarinete con el que creó su obra universal y que en esta ciudad tuvo varios domicilios. Lamentamos la partida del maestro Juan Bautista Madera Castro, el autor de la música de la pollera colorá, hombre que nació en CINCE el 7 de mayo de 1922. En su vida musical, pues llegó aquí a Barranca a mediados de marzo del 57 y aquí vivió hasta el año 64. Al maestro le debemos mucho, en su parte musical participó de varias agrupaciones y bueno, Dios lo tenga la santa gloria. Un abrazo para todos los amigos, familiares y seguidores del maestro Juan Bautista Madera. Recientemente en su amada CINCE le fue homenajeado con la construcción de un parque en su honor y a su obra musical que junto a Wilson Choprana le dieron al mundo, la pollera colorá. Recientemente en su amada CINCE y seguidores de Diosopedistas Madera Castro. Recientemente en su amada CINCE, el scariest realmente